Música No... No... ¿Dónde estoy? WTF el cubo ¿Qué hiciste? No estoy... no estoy... no estoy... No estoy... no estoy... ¡Ah! ¡Ve caí! ¡Ah! ¡Ve caí! ¡Me chivaré! Me cago en todo Ahí está... me cago en todo WTF WTF No mami, esta vez la tormenta, me escapo por acá Con este alto WTF Pero bueno ¡Ah! ¡Ah! ¡Oí tú! ¡Oí tú! ¡Te veo! ¡Te veo! ¡No! ¡No! ¡Te puedo ver! ¡Te puedo ver! ¡Te mata tú! ¡Me voy a vengar de ti! ¡Me voy a vengar de ti! ¡Me voy a vengar de ti! ¡No me voy a vengar de ti! ¡No me puedes ver! Igual te veo... Pero voy a llegar más ante ese tubo ¡Más ante ese tubo! ¡Este es mi dirigible! Ven acá Está bueno Expansión ¿Cómo que expansión? Es una oportunidad Me cago en todo Me cago en todo Ahí me voy Ahí se pasó Ahí se pasó ¿Dónde estás? No, no, no Utilizar luz y bajar Ya te vi Ya te vi ¡Zombie! ¡Hasta acá! ¿Qué pasó acá? Tengo que ir al portal ¿Cómo que portal? ¡WTF! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Es mi única esperanza! ¡No vayas a verlo acá! ¡No vayas a verlo acá! ¡No! 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 ¡Chufo! 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 ¡Vaya, zombies! ¡Tengo que escapar! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! ¡Zombies, atacás! ¡Tengo que escapar! ¡Ya te vi! ¡Quédate bien! ¡Quédate bien! No quiero la explicación de lo que pasa acá ¡Has en la boca! ¡¡No! ¡¡No! WTF! ¿Esto no es el hobo atomeca? ¿Es ese hobo atomeca? ¿Con qué está todo aquí? ¡What the fuck?! A ver... A ver... ¿No ponte? ¡Os roll! ¡No, tape! ¡EltТак cosas! ¡ inteering! caídas del dirigible y esto que es sabía que el multiverso existía dominación cúbica me cago en todo el tío que cago en todo el tío que cago en todo el mundo que cago en todo el mundo esto es si te metes conmigo donde estas ahhh 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 ven aca quiero explicacion de todo lo que pasa de todo lo que pasa dame explicacion que no te voy a matar no quiero pereas solo quiero explicacion porque sucedio todo esto y no quiero que huyes como esa vez y para verificar tengo esto tengo esto no lo voy a disparar porque me puedo matar me voy a disparar porque me puedo matar vifuere vifuere adios no te lo esperabas no 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 y preparar las armas no te has ido no te has ido no te has ido y la cabeza y la cabeza no no es de nadie hola 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 no hay nadie no hay nadie tendré que activar las metralletas bueno no hay una solución usar el punto cero para expandirla expansión a ver esta vuelta ahora vamos a ver vamos a ver vamos a ver puedo subir el punto cero puedo subir el punto cero pero si puedo ser bot o el conductor no ya esto no intenta expandirlo imposible el punto cero ostras pasemos con la pelea ven acá se va a matar se va a matar Me cago en tu me voy No, no puedo salir Me cago No, 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 no No la de nuevo ¿Cómo no se puede salir? Obviamente si se puede No se puede Ah, con que me quieres matar, pues Expansión No, no, no ¿Qué? No funcionó No funciona ya conmigo Tengo poder cúbico Pero eso es lo que no sabes Si uso mi expansión Muchas veces te va a afectar Si la uso muchas veces Si te va a afectar Poco me afecta, pero algo así Rápido Ok, no Mi grita Dame eso ¿Qué es eso? Una grita What the fuck Ah, what the fuck ¿Qué es eso? ¿Qué se sacó? ¡Tú! ¡Despierta! ¡Tú! 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 Espérate, tú Coca-Cola ¿Quién eres tú? Los siete no me informaron sobre esto ¿Los siete? What the fuck ¿Cómo? ¿Y no que los siete estaban muertos? ¿Cómo que muertos? Están más que vivos Están muertos ¿Tú te sientes bien? Sí, estoy bien Pero tengo mucha seca Tomando Coca-Cola Eres Coca-Cola ¡Eres Coca-Cola! ¡Estás loco! Te vas a morir Y tú te vas a morir Y tú te vas a morir Bueno Bueno Bueno, yo vengo de un mundo Donde las cosas Son un poco horadas ¿De qué hablas? ¿Tú estás loco? El robot Dogus fue destruido Los siete Fueron eliminados la yoga no hay un millón en mi mundo que casi me mata y no sé cómo viajes a la dieta de la casa de la casa de la casa de bosca de botafo se me hace como sea tu voz la mía la tuya no no te conozco este sí se me hace conflicto no sé de dónde pero como que ganó es y como que yo fui destruido a ver en este mundo ya acabó la guerra así que me modelaron de otra forma porque como la guerra la guerra contra el cubo kevin el cubo kevin ahí sí sobrevivió no murió bueno creo que esto es una diosa una despedida ya me tengo que ir me está llamando la dieta pero que no te puede ser chau continuará en el capítulo 5